Sebastián Sitch, el excandidato presidencial y ex ministro también, por supuesto, del presidente Piñera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, con mucho dolor, como millones de chilenos por la muerte del presidente. ¿Cómo se enteró de la noticia, Sebastián? Estoy fuera de Santiago y estábamos en un chat de ex ministros, donde primero circuló como un rumor, al principio no lo quería creer y muchos no lo queríamos creer, pero finalmente vimos ratificada la noticia. Sí, creo que eso le pasó a todo el mundo, Sebastián, en un momento en donde las noticias circulan con tanta velocidad a través de las redes sociales, muchas de ellas hay que discriminar entre lo verdadero y lo cierto. Ha pasado con tantos otros personajes públicos que también lo han dado como un deceso, había que mantener la prudencia hasta el último instante. Esto era prácticamente una noticia que vuelve a golpear a un país que ya está enlutado por el tema de los incendios forestales y las trágicas consecuencias que ha tenido, una sobre otra. Sí, parece que estamos con un sino trágico en el país. El dolor de cientos de chilenos muertos con los incendios, el dolor de un presidente que para mí fue un ejemplo. Voy a contar una incidencia, pero hace pocos días, poquitos, había tenido una larga conversación con él sobre el parque Tantauco, sobre sus sueños, sobre sus expectativas. Habíamos conversado, incluso estaban mis niños en el auto y por eso no podía creerlo, porque estaba tan vital y enérgico y tan enamorado sus proyectos como siempre. Y por lo tanto, mucho más doloroso cuando uno siente que alguien que ama a Chile se va como miles de chilenos que han tenido estos días. Así que nos ha golpeado a todos profundamente. Sí, usted fue ministro de Desarrollo Social, estuvo ahí en su gobierno, codo a codo, trabajando con el expresidente Sebastián Piñera. Y en esa línea, en ese camino, ¿cómo lo englobaría? ¿Qué legado cree usted que dejó a Chile, al menos en el periodo en el que usted participó? Carmín, me acuerdo siempre, algo estaba recordando ahora con mi familia, que él decía que la historia lo iba a juzgar. Cuando muchos de nosotros estábamos ansiosos por lo que decían las encuestas o lo que pasaba en el día a día, él siempre decía exactamente la misma frase. La historia es lo que juzgan los presidentes, no lo que pasa en el día a día. Y creo que tenía toda la razón. Finalmente, su reacción frente al estallido social, cómo se la juzgó por salvar la democracia. En el caso mío, además, tuve el honor de representar la continuidad a su gobierno. Él no fue candidato presidencial, representando lo que él nos había legado en el fondo en su gobierno. Para mí es un ejemplo vital. Y yo tengo, además, una emoción profunda porque siento que él confió ciegamente en mí. No nos conocíamos, yo era un independiente y él apostó a mí y confió en mí para nombrarme su ministro y darme la responsabilidad que me dio. Y por lo tanto, además, una persona de una generosidad tremenda y de un amor profundo por Chile. Cuando a mí siempre me preguntan por él en lo privado, yo decía, si algo puedo decir de Sebastián Piñera es que él quería profundamente a Chile. Uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo con sus decisiones a veces, pero siempre sentí que las decisiones que tomaba lo hacía porque pensaba que era lo mejor para Chile. Yo creo que esos son los grandes políticos los que van a recordar la historia de la humanidad, aquellos que jugaron, dieron sus pasiones y su vida por lo que creían mejor para el país, independiente de cómo fueran esas decisiones. Yo tengo la sensación que ese es su gran testimonio, darlo todo por Chile. Y Sebastián, en relación a eso mismo que usted señala, ¿cuál cree usted que va a ser precisamente la reacción del mundo político y especialmente de quienes fueron sus adversarios más fuertes? Las controversias que ha habido, sabido es las dificultades que tuvo en su segunda administración y por lo tanto, pero en el momento del deceso, de su fallecimiento, ¿cuál es la actitud que usted espera de quienes fueron sus adversarios? Estatura, estatura y estatura. Siento que el presidente Boric ha aprendido algo. Después de dar mal tratado, el presidente de Lagos se acercó a él y reconoció su rol histórico. Espero que haga lo mismo con Sebastián Piñera. O sea, finalmente, creo que las pasiones de los minutos terminan ensegueciendo muchas veces a quienes son candidatos o quienes aspiran al poder, pero que cuando uno es presidente tiene que tener la estatura para entender el rol histórico que juegan los personajes que han estado detrás. Y creo que el presidente Piñera fue un gran administrador de Chile, hizo crecer a Chile como otros, como todos los seres humanos cometió errores, pero espero que este gobierno tenga la estatura para no actuar como actuó muchas veces, sé que sigo más bien por las pasiones políticas, sino que más bien tengamos un presidente estadista que reconozca el rol que también tuvo Sebastián Piñera de estadista y un presidente con estatura moral para gobernar Chile. Porque estos son los minutos cuando se habla tanto de unidad, cuando se ve la estatura de los personajes que representan el país y siento que en esto Gabriel Boric no se va a equivocar y va a entender el rol que jugó Sebastián Piñera, el rol que juega más en la centro derecha, creo que es el líder más exitoso y que más ha representado este mundo en Chile. Y creo que este es un minuto de unidad y de hacer un llamado con el dolor que significa la muerte de un personaje público como él, un llamado a que todos honremos su memoria, siendo mucho más responsables en política de lo que hemos sido hasta estos días. Muy bien, Sebastián Sitch, el ex ministro de Estado de la administración de Sebastián Piñera y también excandidato presidencial. Muchísimas gracias por reaccionar a este llamado, conociendo apenas recién, hace minutos, la noticia oficialmente del deceso del expresidente Sebastián Piñera. Buenas tardes.